El día de hoy vamos a terminar con el Kirby, por fin La vez pasada se supone que iba a ser el último video Pero, me hicieron la recomendación de hacer todos los O sea, todos los retos para que Para que tuviera ya el final bueno Y han pasado muchas cosas esta semana Para empezar me hackearon Me hackearon mi página de YouTube Estuvieron subiendo algunos videos con unos tutoriales Me metieron en strike tristemente Porque subieron un tutorial para tener Página hub Que no puedo decir de Twitch Este Para tener premium del mismo Este, entonces Pues lo cual da como contenido que no debe ser Aquí como ven Conseguimos todas las estrellas Y estamos listos para volver a ser acá Así que Vamos a ir directamente con el jefe Y se supone que eso debería activar el jefe final Quise empezar directamente de aquí Porque muy probablemente vuelva a morir Porque tengo rato sin jugar el juego Ok, no, por suerte no Oh, le di dos Pero le di que es lo importante Au Pero muy probablemente De todos modos me esté matando unas Unas cuantas veces En lo que me reacostumbro Oh, no Oh, no Eh Ya de ahí pues vamos a pasar al jefe 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 final Final Este Me hackearon mi Facebook No Mi Facebook Mi YouTube Ay, jose Oh, joder Ah, ya Mátame Jeje Ya 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 mucho chole O sea, la verdad Me dio los tres putazos del mismo Por pendejo Mejor lo vuelvo a hacer No Se me atoró Se me están atorando los controles No Ah, ¿sabes qué? Quiero iniciar esta batalla Porque la verdad Ya me va a costar mucho trabajo ganarle así Así que prefiero iniciar la batalla otra vez Porque, tío Se me atoraron los controles No me podía mover hasta ningún pinche lado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto está hecho Esto está hecho Es el último jefe, papá Y a este ya le gané Así que le puedo ganar una segunda vez O no Ok, una menos Ok, creo que entiendo ¿Qué debo hacer? Bien Creo que ya le agarré la otra S Ok, ya Me la vas a super Ok, nada más me bajó una Por suerte No Ah, ok Solo es cuestión de quedarse En medio Y Solamente Eso es quedarse en la esquina Y cuando pasen lo suficientemente cerca Le comes la cola Ok Ok, vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto es ponerse más o menos aquí Ah, bueno Ya no le dio Ok Ok Au Espérate ¿Cómo? No me has pagado tanta vida Como para que Así Me lleva a los duergos Con la roca Ese jefe me va a costar un trabajo Oh, bien Ah, ok Baja Ok Cierra Cierra la puerta Y ven Siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Ah, voy a poner un poquito más abajo Este Que bien me la pasé En el En el último podcast Hubo ciertos problemas Como técnicos Pero que bien me la pasé Oste Fue muy divertido Me la chica Me la gelé con gasolina Me la gelé con gasolina Entren Y me hice una chaqueta Modo nitro Oh, no Ah ¿Cómo está mi papá? No sé ¿Ya regresó de los cigarros? Oh, no Au Ja Pues después del susto Del hackeo Bien Ese día casi hasta sube frío Pero pues La verdad Se arregló Relativamente rápido Entonces ¡Ah! Pues ya me pude Quedar tranquilo Después ¿O no? Este Y pues ahorita Estamos tranquilos Pasando aquí el Kirby Toma papá A ver, a ver, a ver Que me quiero A ver el puto A ver el puto Ah Que me quiero A ver el puto Au Ya duérmete Yenghi Ya duérmete No, no es cierto Este Quédate acá en el stream ¿Y eso que tienes que dormirte Temporano? Me pisciosa Ahí está Este Ok Aquí solo tenemos que sobrevivir A este es el más fácil Uy ¿De qué hablas? Estás en el otro cuarto Uy, ok Dos más Dos golpes más Dos golpes más Agua Agua A ver, puto A ver, puto Parece tiradores de penales mexicanos Ok Ni me voy a arriesgar Oh no Bien Un golpe más No Muérete Bien 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 Más vida Sí Ok, pero ahora qué O sea Ya tengo todos los cristales Vamos a ver el mismo final ¿O qué pedo? Al final las nubes de la tormenta Dejaron el planeta corazón Y se esfumaron en el cielo nocturno Ah, 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 briga Oh, mi cola Mi cola Ah, me rompieron el culo Un negro me rompió el culo Llamemos a la policía para que traspara el lejano Me acabas de meter un strike y estoy diciendo estas cosas Oh, what the Oh, pensé que era O sea, yo pensé Que iba a ser un jefe y ya está Oh, no Espera, ¿cómo sería la razón contraria? O sea No, al parecer hay más niveles No, no, no era lo que esperaba realmente Ah Ah Oh Oh, what the Este es 50-50 fácil y difícil Entonces no es el final Pues Creo que si es el final del juego Porque este tiene que ser el último nivel Pero Oh, fuck Ah, chingada Ok, ese es el Hola Pero ¿Qué es? Eh Ok, en primer lugar ¿Qué? ¿Qué es lo que? What? ¿Qué es? Ok, 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 ok Ah, ah, ah A ver No, 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 no No juego No juego No puedes lanzarme a un nivel donde pase por diferentes cosas Donde me pones con diferentes jefes que no te dan nada Que son como minibumbitas, todo feliz Pasando por acá De repente me lanzan al espacio Y estoy luchando contra un ángel de la mitología Ah Denme un segundo Déjenme les muestro Déjenme les muestro Cómo se ve un ángel Cómo se supone Que se tiene que ver un ángel Ángel Ah Real Real Está cargando O sea, yo En este momento O sea, en este momento me estoy enfrentando a esta chingadera A ver Deja abrir imagen en una pestaña nueva A esta chingadera O sea Soy yo el malo Eso quiere decir que yo soy un demonio Espera Entonces Todo lo que la cosa negra estaba culpando O sea, todo lo que la cosa negra estaba culpando realmente era un ángel Claro Todos los pecados de los negros Serán pecados de la religión católica Por supuesto Tiene sentido Tiene sentido Verga Ay, Juan, como Y como buena religión católica Espera Y está sagrando Está sagrando del ojo What the fuck O sea Todos los pecados de la religión católica En este caso Todos los pecados de la raza negra Realmente eran pecados de la raza católica Ok Ok O sea, ¿qué onda con este fondo? O sea O sea, estoy en una pesadilla No me crafnean Y no sé qué me da O sea O sea, es que lo peor es que ni siquiera sé qué es lo que me está dando ¡Pap! Dark Star Espera ¿Eso se hace que irme un demonio? ¿Eso se hace que irme un demonio? Lo que no sabes, Alejandro Que esto es realmente una crítica Ante el constructivismo social Donde se toma alegre a la idea preconcebida Donde realmente el malo es Es el diablo Pero realmente lo estamos viendo desde la perspectiva correcta Realmente si lo ponemos aquí ¿Y? ¿Pero quién es mi amigo? ¿O sea, es el nombre del jefe o...? Au Ok, aquí nos vamos a quedar un rato Porque soy malísimo para los juegos de disparos Ah, ya entendí Ah, ya, 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 ya ¿Por qué? Ah, ¿por alguien? No, en todo caso En todo caso estoy enfrentándome a A Dios, ¿no? Au Primero es en la corona A Aureola Aureola Como los pezones A Aureola Au Verga, dice Aunque... ¡Hijo de tu! O sea, oye, aunque sea el padre Le avisa el monoguillo Cuando le va a meter la... Hijo mío Ten fe ¿En qué? En que morirás Au Au Ok, creo que... Au Es que no da tiempo de esquivarlos Ah Ok, ok O sea No había entendido el contexto Porque pues no Ahí está Muérete Sin ¡Aha! Uy Ya wey Ya wey Ya te pego un chingo A ver aguanta Dejame ok Oh Espera por que Claro Los ángeles guardan a la tierra En la parte baja de su ser Puta madre Me dice como cuerpo humano Su segunda forma básicamente lo que enseñaste O sea mi pene Ah ok de esta de Mi amical Ok Muere Au Au Ok Disparame Dispara aquí Uy O sea esto estoy casi seguro que debido haberme Perdón Dado Me va Toma Toma Uy Uy buena pregunta Saca el chisme Saca el chisme amor Saca el chisme Andi Andi goma usa voz cautivadora Mis sentimientos Parararara Y algún chico ¡Ya, wey! ¡No! ¡Muéstrame tu urola! ¡Ya te lanché muchas monedas! ¡Muéstrame tu urola! O sea, este jefe va a estar muy complicado O sea, debería haber ya en estas alturas Algún ataque que me lance Que me recupere, aunque sea algo de vida ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Puta madre! O sea, también con el anterior Creo que estuve una hora, entonces Pero Voy a aprovechar y reservar un poquito de agua Porque esto va a ser complicado ¡Déjame un segundo! ¡Muéstrame tu urola! 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 He vuelto Te ganas el círculo y lo consigues Ok O sea, realmente eso puede ser así ya, ¿no? Ok Ok, lánzame Tengo que levantar el temprano, por desgracia ¡Oh, no! Por alguna extraña persona, ahí se lagueó ¡Ah! O sea, sí, pero el círculo no le doy ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok Ok ¡Oye! Dejen de hablar de mis nalgas mientras yo manto a un serlo becarafuniano Ok Avientale dinero Avientale dinero para que se saque la cola Todo el mundo sabe que si le avientas plata a un ángel Se sacará la cola por dinero Estaba pensando en qué juego jugar para sustituir este Tengo algunas ideas Pero todavía no me decido entre Deltarún No ¿Algún Sonic? Ya sea el Frontiers o el Unleash Ah, un Mario Probablemente sería el RPG O el Paper O un Zelda No sé Tengo un pequeño problema y es que el cuerpo me pide Zelda Mira, lo pensaré Lo pensaré O sea, es probable porque O sea, hay juegos que tengo que descargar y configurar Y otros que tengo que comprar Y el martes es mi cumpleaños Así que Tengo que elegir bien qué hacer ¡Bien! Ahora sí, muéstrame esa cola Ok ¡Ah, no! ¡No! ¡Puto jefe! ¡No! Es que el perro me hace la Predic O sea, no fue lo más eficaz Pero fue lo más rápido Ok Ok, perdió la Aureola Pero no ¡Oh, no! Ok, ya, mátame Esta partida Esa te la doy por perdida Es esta Esta porque empecé a toser ¡Dale! Descansa ahí, Enchi Este, nosotros terminando con este jefe Ya igual nos iremos a mimir ¡Au! Al menos si Si veo que no estoy tardando demasiado Porque yo también mañana tengo que trabajar temprano ¡No! Es que no da tiempo A ver O sea, Aprieto the Wild no puede ser ni de chiste Skyward Sword no puede ser ni de chiste Porque no lo va a correr Estoy pensando entre Twilight y Este El Wind Waker O irme más para atrás Y ya hacer un Link to the Past O incluso el ¿Cuál sería? ¿Cuál es el otro? El Minish Cat No Ok O sea, claramente esto no lo voy a lograr Pero La vida es una pesadilla Gano la batalla aunque no me como unas quesadillas Si, realmente Al menos de esos juegos en general Es que esta es la parte que disfruta Porque esto está fácil Si, es obligatorio Wiimote Entonces tendría que tener de huevo La Wii para jugar el Skyward ¡Me llévala! Ok, ya ¡Jesucristo! Estoy aquí para asesinarte Nada más que por ejemplo acá no traigo mi computadora gamer Sino que tengo mi laptop de viaje Entonces estoy destinada más que nada para leer estas ciertas cositas Hacer lo que es el podcast Y todo lo demás lo voy a dejar parejosos ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Igual te quiero, Yenshiro! ¡Descansa! Yo descansaré en paz Cuando esta cosa descansa en paz Ok ¡Au! 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 ¡Aa! 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 ¡Dime que sí! ¡Uff! Es lo más lejos que he llegado Por cualquier co... ¡No! Ok, siguiente Siguiente intento Au O sea, es que también lo que me pega bien feo Son las ondas expansivas que lanza ¡Uff! ¡Uff! Ok, dale, 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 dale Ok, queda la mitad Entonces se lo tengo que... ¡Au! Se lo tengo que hacer eso dos veces Ah, es que me confundo tantito Y vale madre ¡Uy! 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 Por favor, todos los demonios del mundo Mándenme su apoyo ¡Uy! Ok, los dos estamos en último O sea, si él me da uno, estoy muerto Si yo le doy uno completo, él está muerto ¡No! Ok, 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 ok Voy a regresar a este estado Porque mañana hay trabajo Si me mata completamente Lo vuelvo a intentar de cero ¡Ok! Ok ¡Dale! Bien Bien Ahora, mientras dos asesinados por su cola Se necesitamos una oportunidad más ¡Oh! Y así Kirby, destrozó un planeta entero Matando una civilización completa Que había llevado años construir ¡Yay! ¡Genocidio! Bien Aún me dura el tercero Pero puedo darles una quema a cada uno Muchas gracias ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo me excitan las hadas! ¡Oh! Jejeje Ok Bueno Chicos Esto fue Kirby 64 Fue una serie que la verdad me la pasé bastante bien No había muchos lugares también De los cuales se pueden hacer muchos chistes Ya que es un juego bastante tierno Y bastante, hasta cierto punto lineal Pero Siento que hasta cierto punto Igual fue una serie muy interesante del canal Ya si aparte ser Algo diferente La verdad Mi cuerpo me pide regresar a las bases Más que buscar algún cambio Entonces La verdad estoy entre un Entre un Zelda La verdad mi cuerpo me pide Zelda No sé si lo puedo correr Esa es la cuestión Este Entonces Estoy entre un Zelda O jugar Un Sonic Los dos la verdad Se me apetecen bastante Entonces Ya veremos Ya veremos Cuál de todas las opciones Son las que tomamos Cuáles son las opciones Que Que tenemos Pero pues Ahorita de momento Vamos a seguir con las series Que ya tenemos en el canal Creo que tenemos bastantes series atrasadas Vamos a seguir con el Dangarombo De la próxima semana Ya que Caiga el monedito Porque si hay que comprarlo Y nos vamos a seguir viendo con el Resident Evil Que igual ya está a punto de acabar Y con ¿Con cuál otro? Ah Con la serie de Drama Total Dangarombo Drama Total Banda Espero que les haya gustado mucho esta serie La verdad yo me la pasé con madre con ustedes Fue bastante divertido Fue una serie bastante interesante Un experimento nuevo Y sigo pasando What the fuck Este No Habrá una escena como post-creditos o algo así No No Ok Así que banda Los quiero un chingo Nos vemos Bye